La Guajira Donde el sol de tu rabuna Me puso un cerco a la muerte Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo se anda claro Se despierta para verte Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con sones de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a la clara Que conduce a la nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Con la copi Con la copi te decimos Con la copi te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara